El cancionero Yo soy de Jauregui, provincia de Buenos Aires. Me enteré por las redes desde la convocatoria del cancionero. Este año fue un año difícil, así que fue como un regalo. A la canción la hice hace cinco años aproximadamente. Estaba en San Luis. Y nada, fue como un momento, ¿no? Un momento particular, como el sol cayendo, como detenido el tiempo. Y bueno, ahí nació la canción. El proceso de grabación fue muy cómodo. Tuve la suerte de estar en otros estudios, pero siempre se aprende más. Nunca había estado en un estudio tan grande. Me muevo a paso lento Nadie me puede alcanzar. A Noé la había escuchado. No la conocía personalmente. Juntamos a ensayar un día la canción y se dio, vamos a grabarla así. Ya está. Bueno, ella vino con una canción que la grabó muy caseramente. Yo ofrecí si ella quería que tocara su canción, así que bueno, tocamos juntas piano y guitarra. Porque yo conmigo toco siempre. Pero con Noé es una gran oportunidad que tengo. Así que nada, no la iba a desaprovechar. El Siam me parece un estudio muy profesional, muy lindo. Estoy muy agradecida y está re bueno buscar para adentro también, y buscar lo propio. No.